Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben cada semana y seas de los primeros en disfrutar de tu maravilloso horóscopo semanal. ¡Comenzamos! Para ti signo de Virgo en esta semana en el mensaje angelical te dicen estos maravillosos seres que vas a estar acompañado de una guía divina. Esta semana vas a sentir un amor inmenso, una protección desde esa energía, de ese ser que en vida fue alguien muy importante para ti y que ahora ya está en un plano espiritual diferente y se ha convertido en tu protector, en tu protectora. Esta semana vas a sentir más su amor, su protección, incluso vas a sentir una paz y una tranquilidad al recordar a este ser maravilloso o maravillosa que en vida fue una persona que amaste, que quisiste, que te cuidó, que te procuró y que ahora desde un plano espiritual está haciendo lo mismo. Así que para esta persona yo te recomiendo que tomes una vela o veladora de color morada o de color lila vas a tomarla entre tus manos, vas a decir yo nombre y apellido te ofrezco a ti la luz de la transmutación de energía positiva para tu alma y espíritu para que se renueve y sea de protección para mi persona. Visualizas a la persona que en vida fue algo muy importante para ti y que ahora desde un plano espiritual te está cuidando y protegiendo. Enciendes la vela y vas a ver cómo esta semana vas a sentir su presencia de una manera maravillosa. En el mensaje del amor te dice el universo ha llegado el momento de que dejes ese aislamiento, esa frialdad a un lado. Yo sé que las relaciones pasadas que has tenido en tu vida te han dejado muy malas experiencias. Hoy el universo te está dando la oportunidad de relacionarte con una persona que no tiene la culpa de lo que te ha sucedido y tampoco tiene por qué estar esperando a ver cuándo se te da la gana de expresar una emoción, de expresar agradecimiento o inclusive de expresar felicidad cuando está a tu lado. Esta persona que el universo te está poniendo para que te des una nueva oportunidad en el amor se está cansando. Así que depende de ti que dejes esa frialdad, rompas ese hielo que te ha dejado las relaciones pasadas y vivas pleno y feliz con las oportunidades que el universo te está dando el día de hoy. Si ya te encuentras en una relación de matrimonio ha llegado el momento de preguntarse el por qué te has vuelto indiferente, por qué te has vuelto frío o fría con tu pareja. ¿Qué es lo que necesitas que no te da? Ha llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa y de expresar ese amor, de decirle realmente qué es lo que tú quieres en la relación, abrirte nuevamente hacia el amor puro y perfecto que en una relación se debe de vivir. Hay algo muy importante, lo que tú pidas es lo que estás dispuesto a dar. Así que ha llegado el momento de que rompas esa frialdad, rompas ese hielo, no castigues a los demás con tu indiferencia porque eso lo único que va a provocar es el alejamiento irreparable en la relación. Si tú te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo no tienes por qué cerrarte a las nuevas oportunidades, no tienes por qué cerrarte al amor propio, porque estás volviéndote una persona fría, una persona amargada, una persona neurótica por las malas experiencias que has vivido y has decidido no volver a permitir que te lastimen. Pero ojo, esas palabras que la gente dice no voy a volver a permitir que me lastimen, ¿por qué no mejor decir hoy voy a aprender a vivir, voy a aprender a ser una persona mesurada, mesurado, voy a conocer y darme el tiempo de conocer a las personas que me rodean y principalmente cuando llegue una oportunidad en el amor voy a ser cauteloso o cautelosa con las decisiones que vaya a tomar. Algo muy importante, uno nunca termina de conocer a las personas, jamás. Las personas somos cambiantes en emociones, sentimientos, pensamientos, acciones y actitudes. Pero es muy importante que si tú tienes una cimentación física, mental y espiritual, un fortalecimiento desde el interior, nada ni nadie va a poder quebrantar tu espíritu. Así que date la oportunidad de vivir feliz, de vivir plena, pleno con las nuevas oportunidades que el universo trae para ti. En el mensaje del éxito y la prosperidad, aquí te dice el universo que estás protegido o protegida por la energía de la madre, la madre protectora, la madre bondadosa y dadora. A lo largo de esta semana en tu negocio vas a tomar decisiones importantes. Esas dudas que tenías sobre la nueva alianza, sobre una nueva inversión, despejalas de tu alrededor porque lo que vas a hacer te va a llevar a tener éxito y prosperidad. En tu trabajo, si tienes, has tenido una nueva oportunidad laboral, has tenido ganas de experimentar en alguna otra área, lo puedes solicitar porque es una semana de muchos movimientos que te van a llevar hacia un éxito y la prosperidad. En tu hogar, en tu prosperidad, las cosas pintan para bien, vas a estar tranquilo o tranquila con lo que actualmente estás teniendo, estás logrando en la cuestión próspera de tu vida. En el mensaje del universo te dice para ti haz siempre lo máximo que puedas, acéptate, así de sencillo y de simple. Tienes que aceptarte, tienes que vivir en paz, tranquilo y tranquila para que las cosas se vayan dando como mejor le convenga a tu vida, a tu ser espiritual. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el miércoles. Tu número de la suerte es el 7 y tu color para esta semana es el morado, lila o azul en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti. Te invito a que nos compartas en los comentarios qué te ha parecido este maravilloso horóscopo, qué ha sucedido en tu vida a partir de seguir las sugerencias espirituales y sobre todo que compartas estos videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.